¿Cómo está? Habíamos tres o cuatro episodios seguidos. Y entonces dice, uy, pues en YouTube. Y había, hay versiones, bueno, alguna yo creo que hasta con Sierra. ¿Tú te acuerdas, Andrés? Buenos días. Cuando en el programa de Íñigo salía un tío que tocaba Escoba y Puerta. Y entonces con el tacón, la escoba y la puerta, tocaba el concierto de Aranjuez o los sitios de Zaragoza y tal. Es que son cosas asombrosas. Bueno, hay versiones de los Juegos de Tronos. Algunas son irreconocibles y otras son graciosas. Bueno, has visto la foto de Pablo Iglesias, ¿no? Que la ha llevado al rey. El hortera de bolera. Que si quieres sorprender, le lleven los capítulos piratas. Yo le hubiera, yo le hubiera, no hombre, no, yo le hubiera llevado al código penal. ¿Verdad? Claro, hombre, no, no, digo del rey. Como ya, como es un hortera, que es, y encima se lo, o sea, además es lo que le enseñó la Tania. A la que abandonó por una portuguesa. O sea, dice, ah, tú me das Juego de Tronos. Bueno, pues mira, el código penal. Para que aprendas. Siente de que este chico ha estado, me refiero a Pablo Iglesias, ha estado preparando este momento prácticamente meses. Porque lleva preparando un encuentro forzado con el rey Felipe durante semanas. Sí, porque la izquierda no ha querido recibirlo y él sí, porque ya tenía preparado. De ello le daría. Le podría haber devuelto la beca de Blesa, la beca de Caja Madrid, que es parte del agujero de Caja Madrid. Porque él, en presencia del entonces príncipe, y recibió del príncipe la beca de Caja Madrid. Ahora que gana mucho dinero, podría haberle devuelto el dinero de Caja Madrid al príncipe y dice, ¡Mítelo de nuevo en Bankia! No, pues está nervioso. Estaría bien, ¿no? Ha debido estar nervioso preparándolo con sus asesores. Yo imagino ese momento, ¿no? Hago algo en inglés, saco una espalita. Me salto el protocolo, me acerco un momento. Le clavo un bondadientes. Y le regalo esto cuando, insisto, esto está a la venta en cualquier tienda. Lo que no está a la venta son las descargas. Bueno, pero cuesta un dinerito. Sí, del crowdfunding. ¿Y quién crees que lo paga? Del crowdfunding, ¿no? Pues sí. Nosotros, no, si menudo sueldo tiene, de eurodiputado. Un sueldazo de narices, hombre, por favor. Juanma González gana solo un poco más en Libertad Digital. Ganamos todos, supongo. No sé por qué te ríes, o sea. Vamos a hablar de descargas. De las series más descargadas de la historia, porque es un fenómeno que, aunque se empeñe en algunos en negar, existe. Y la prueba es que los cuatro primeros capítulos de la quinta temporada de Juego de Tronos, lo contábamos el lunes, se filtraron el domingo por la tarde y entonces provocaron la auténtica revolución. ¿Cómo se han podido filtrar si solamente se han evitado dos? Pues yo creo que ha sido un compañero tuyo, Andrés. Ha sido un periodista, parece que es un periodista americano, no está claro quién, aunque van cerrando el círculo, que lo filtraron antes para que tengan preparados. Porque en Estados Unidos el periodismo es muy malo, dígase lo que se diga, muy malo. Los jueces, la justicia, dura, pero bien. Pero el periodismo no, el periodismo es muy vanidoso, muy presuntuoso y muy malo. Y lo tienen que hacer todo de lata, porque el control de los periódicos es enorme. Ahí no se improvisa nada, lo delugrante es mentira. O sea, los periódicos de hoy están hechos ayer o antiayer. Y todas las cosas están preparadas para controlar el espacio, el no sé cuántas, el no sé qué. Y entonces, pues les pasaron cuatro episodios para que se tuvieran seguro que el día, en el momento en que aparezca, hoy a las seis y diecinueve, se pone tal. Pues venga, ya está la crítica, clán, le dan a la tecla y venga, cocodrilo. Es que como cuidan tanto eso, para que no haya ninguna filtración. De hecho, a mí me han dicho que hay un numerito de serie en lo que es el vídeo, que está como borrado, para que no se sepa cuál de ellos. Se ve en la franja inferior una mancha borrada. Esto pasó el año pasado con la película de Stallone, Los mercenarios 3. El verano pasado la filtraron 15 días antes del estreno. Era una película destinada a ganar mucho dinero. Y de toda la puñeta, porque hubo un montón de descargas. Y ahora mismo, un año después, han pillado a los culpables después de una investigación de más de un año casi. Bueno, para los mercenarios van a hacer polvo, claro. Claro, pero eso es una película que hay que pagar por verla, con lo cual, en el momento que se filtra... HBO es una cadena de pago también. Ya, pero bueno, pero quiero decirte que la gente, si la puedes ver en HD y todo esto, como se está viendo... No, pero claro, no tiene que pasar la del ordenador a... El problema es que hay que solucionar eso y hay que empezar a hacer cadenas de pago. Bueno, pero como está empezando a suceder... O sea, quiero decir, como está Movistar Televisión, y que nos ofrezcan las series 24 horas después, o incluso 35 horas después, pero que nos ofrezcan. Hay que decir que ayer ya emitieron la primera de la nueva temporada de Juego de Tronos. Debo decir que yo estoy profundamente decepcionado. ¿Te pareció vacía? Me pareció flojísima, flojísima, flojísima. O sea, es como cuando tú ves a un jugador correr la banda, pero aún no juega. Y dice, bueno, pero venga, que llevas ya un cuarto de hora corriendo la banda. O sales o no sales. Y se acaba, y luego se vuelven a sentar en el banquillo. Dicen, pero ¿para qué hasta este tío corriendo la banda? Igual, hasta el tercer o cuarto episodio no arranca. Yo estoy deseando ver. Las imágenes que he visto de Sevilla son magníficas en las luchas que hay en Sevilla. Ya hay una escena por ahí. Por eso, que ya la he visto, y me parece estupenda. Vamos a ver qué han hecho con estos nuevos personajes que van a salir. A mí lo que no me gusta de este primer episodio de Juego de Tronos, de la quinta, es que se preocupa demasiado en recuperarte la comba con todos los personajes. Es decir, te presenta los seis, siete líneas de historia que dejó, en vez de concentrarse en un par, en una... Pero es una señal de inseguridad. Exactamente. Cuando tú tienes ya un público tan fiel, sigue la trama. Que además alcanzó la cuarta temporada. Acabó en alto, pero extraordinario. Es la mejor. Pero ya verás como en el cuarto o quinto arrancará de nuevo. O en el noveno, como nos pasaba con la primera y la segunda, que no pasaba nada hasta el capítulo nueve que decidían pasar a todo por el hacha. Sí, es que hay curioso, lo mejor ha sido la primera y la cuarta. Sí. La primera por la sorpresa, y la cuarta porque es la mejor. A mí la primera me parecía un poco guarra. Yo creo que es innecesaria, porque luego quitaron tanto sexo y en la cuarta sobraron las torturas. Pero como acción, como dinámica, como aparición y desaparición de personajes, cambio de escenario, pero con ritmo. Oye, para mí las mejores con diferencia. No, 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 que yo solamente quería decir que yo creo que es la que más se acercan al libro, las adaptaciones del libro. Y yo creo que el error, y si no lo vamos a ver con el tiempo, es saltarse todas las tramas, matar a todos los personajes que les dé la gana y hacer otra cosa distinta a lo que el autor en un principio creó. Que luego ya empieza en esta, se va a saltar todas las tramas argumentales. Y a mí me parece un error, porque si el autor tiene pensado todos sus libros, cómo van a acabar, por dónde van a ir los personajes, saltarse todo eso y dejarlo colgado para al final hacer otra cosa paralela a los libros. Pero hay un problema, es que ya no confían en el autor. Y se ve. Y esto es un problema cuando tienes toda esa superproducción en marcha. No, y todo ese fenómeno. Es más, yo cuando veo a Martín, pero si es un candidato al infarto. O sea, yo no he visto a nadie con un aspecto tan poco saludable en mi vida, o sea... Sí, pero no es Harry Potter, que tenías que hacer lo que dijera J.K. Rowling. No, no, no. Están empezando a improvisar. No, pero si el problema de él es que está mayor, gordo, aburrido, y ya... Tú notas que está aburrido. Y que quiere controlar HBO los guiones, como es lógico. Pero, hombre, es que ahora ya... Ahora es una estrella. Que se venden los libros de Martín, hombre, por la serie. Sí, pero debería haber, y también, pero bueno, ya tuvo un fenómeno de libros, tendría que haber un, al menos una conversación con el autor de qué personaje se puede encargar, por dónde van a ir sus tramas sucesivas, que yo creo que le queda un par de libros nada más a él. Pero hay un problema de falta de confianza que se ve. Que se ve. Esto es un problema de falta de confianza. Incluso él, cuando adelanta el relato este de esa ley, ¿no? Llega Sam Stark, que es una ternera que detesto, pero bueno. Es la estrella. Pero es sustituyendo el libro, sustituyendo el libro que tenía que sacar ahora. Libro del que podían haberse divertido, digamos, escogiendo tramas los guionistas. El problema es que les está faltando autor. Sí, por eso te digo. Entonces, por eso, pues hacen, y el primer tramo, pues es calentar la banda, pero no tirar a la puerta, no jugar, realmente no han saltado al campo. Sí, el año que viene van a tener un problema muy gordo. Pero muy, muy, muy gordo. La diferencia entre una serie más o una serie especial, y empiezan a caer. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a una película que nos trae Andrés. Una película fantástica. Para mí la mejor película de esta semana y de semanas anteriores y semanas posteriores. Se llama La fiesta de despedida. La verdad es que, bueno, se proyectaba en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, la Seminci, pues a mí como que me daba mucha pereza. Porque el tema de residencia, ancianos con Alzheimer, también la eutanasia, en fin, todo eso como que me tiraba mucho para atrás. Lo que me sorprendía es que lo hicieran desde el punto de vista judío, porque la película es judía. Está producida por judíos e interpretada por judíos. Y además, bueno, es una producción alta que en su país había tenido un éxito tremendo. Bueno, pues fuimos con pereza, pero había que verla. La sorpresa saltó desde el primer minuto de la película. Es un guión tan brillante, tan divertido. O sea, ¿cómo uno se puede reír de la muerte? Pues te ríes. Cosa que viene muy bien. Exacto. ¿Cómo te puedes reír de cuando eres mayor y tal? También. Además, la inteligencia de esta gente es hacer una cosa muy local, pero muy internacional. Es verdad que está rodado en Israel, pero podría haber estado rodado en Inglaterra, en Dinamarca o en España. Es decir, la residencia es una residencia de lujo donde conviven una serie de ancianos que cada uno tiene su problemática, que se van a unir en un momento dado, porque allí no está permitida la eutanasia, pero hay gente que no quiere seguir viviendo. Y ellos se encargan de matarlo. Y es muy divertida. O sea, es decir, ¿cómo te ríes de todo eso? Pues con talento. La película, sorprendentemente, gustó tanto al público y a la crítica que el jurado se entusiasmó también con ella y se llevó la espiga de oro. Es decir, todo el mundo. Y luego las dos actrices, que son muy conocidas, parece ser de series y tal, israelíes, muy conocidas en el panorama de allí, se llevaron execuo el premio de interpretación porque estaban maravillosas. O sea, se lo quitaron a Mariano Cotillo, que estaba fantástica también. Pero es que ya no se puede estar mejor. Con lo cual, nos vamos a encontrar una película que el Boca Oreja pueda hacer, que todo el mundo vaya a verla. Es una película de verdad que yo no... En Valladolid son muy secos, como son en mi tierra, y es muy difícil arrancarle aplausos. Las cosas como son. Bueno, pues el pase de prensa fueron casi ocho minutos de aplausos. Y creo que el pase de público, que yo ya no asistí, la gente se puso en pie con la película. Bueno, que estaban los directores allí. Y cuando salieron, se puso en todo el público del Calderón, en pie. Estuvia como Valladolid. Es complicado. Eso, eso vamos. Y además viniendo dicen, los judíos, o sea, nosotros judíos, nos aplauden en Valladolid. De verdad que podían ser judíos. Luego los directores, que es un hombre y una mujer, son divertidísimos. Porque hay una pareja gay de ancianos que uno, de ellos con 80 años, todavía no ha salido del armario. Pero bueno, es una cuestión... Pero es evidente. Pero que es muy divertida, ¿no? Y todo ese lado, el director es gay también. Y entonces explicaba un poco, pues, bueno, como él en sus distintas generaciones había visto ese proceso. Es decir, es una película muy divertida, muy emocionante, porque hay secuencias emocionantes. Pero saben pasar de la emoción a lo que es la carcajada, porque en el principio ya el primer minuto te estás riendo de todo, hasta llegar a un final realmente espléndido. Es decir, pocas veces ves una película tan redonda como La fiesta de despedida. Pues iremos a verlo. Así que, ¿no? De verdad que en cuanto tengas oportunidad, Federico, te va a entusiasmar. Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa. Recordemos Movistar TV. Sí, toda la programación que tienen preparada para nosotros. Por ejemplo, esta noche a las 20.45, a las 8.45 de la tarde, los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League. No sé qué me gusta más. Si pensar que el PSG le puede ganar al Barça o el Oporto al Bayern. Estás ahí, ¿no? Voy a estar cambiando de ganar, sí. Bueno, pues también puedes hacer una cosa. Optar por ver bajo demanda la película Mr. Turner en la sección de estrenos de cine. Y luego, un poquito más tarde, a nosotros ahí nos va a pillar dormidos. Pero es cierto que hay mucha gente que a esa hora les encanta ver un documental para ir preparando el sueño. En Canal Plus 1, en el día del 75, Gabo, la magia de lo real. Sí, yo me dormiría, sin duda. El realismo mágico gusta mucho, ya lo sabes. Sí, sí, pues yo me quedo frito. O sea, bueno, una pausa y vamos con las grandes descargas, las series más descargadas de todos los tiempos. Vamos a hacer el arqueo de las 10 series más descargadas para que haya gente que se tome el serio internet. Efectivamente, bueno, en el primer puesto ya lo imagináis, ¿no? La hemos comentado, es Juego de Tronos. Ha llegado a tener 8,1 millones de descargas. Es la lista y estamos hablando de una lista que realiza un portal que se llama Torrent Freak. Es decir, una página de descargas ilegales, porque en el fondo las descargas pues lo son hasta que no se resuelva este asunto. Segunda serie, escuchábamos la sintonía. The Walking Dead, 4,8 millones de personas se han llegado a descargar algunos de los capítulos de esta serie. En la que ya estamos hasta el nivel absolutamente caníbal. No debimos poner los carteles. ¿Qué creíamos que iba a pasar? Les hemos atraído. Para todos los gustos no es. Tercera, The Big Bang Theory. Esa sí, a mí no. Yo tampoco, no la vi, pero es que tampoco veo cómo conocí a vuestra madre, que es la cuarta en este ranking realizado por esta página. La quinta, Gotham. Aquí hemos visto algunos capítulos. Sí, yo vi y lo dejé. La gente que no gustan los superhéroes. No, lo vi y lo dejé. Digo, vale. Lo dejaste. Digo, dejé. Sexta, otra serie de superhéroes. Estamos hablando de Arrow. Me ha llamado muchísimo la atención que esta serie que no ve ninguna persona de esta mesa, excepto yo, sea de las más vistas. Séptima, Anatomía de Grey. Sí, nos gustan las cursiladas, nos siguen gustando las historias de amor con a veces final feliz. La octava es Vikingos, la novena es su... Vikingos vi la segunda temporada, es horrorosa. Pues esto es la tercera. Pues por mí como si la operan, vamos. Y me deja alucinada que la décima es South Park, una de esas series absolutamente irreverentes, que no es para niños, pero es de dibujos animados. Pero es muy buena. Entre los oyentes. Y el talento, como decía antes de los judíos, el talento es algo que hay que reverenciar. No es un bien tan abundante. ¿Qué se han descargado los oyentes? Y aquí digo el nombre así en voz baja. Hispanus se ha descargado los misterios de Salem Sloth. Llámame Plixx. Infelices para siempre. La fuga de Logan. José Antonio 62. Y por ejemplo Breaking Bad también está en la lista de los capítulos que la gente ha tirado de pílpida. ¿Y tu hijo? ¿Qué has hecho? ¿Qué te has descargado? ¿O qué te ha descargado tu dealer? ¿Qué te has descargado esta semana? Bueno, a colación de Juego de Tronos decía, he leído por ahí, que en realidad y pese a la filtración, el primer capítulo ha sido el de más audiencia de la historia de Juego de Tronos y no es ninguna tontería la audiencia que tiene. Con lo cual solo da pie a imaginar la expectación, el canibalismo que hay por esta serie ahora mismo. Es lo más fuerte que hay. Yo creo que las tres primeras eran las más de esperar. Es decir, Big Bang Theory, tú la ves y dices es imposible. Y mira que a mí me gusta, pero dices, es imposible que esta serie congregue tanta audiencia y tanto fanatismo alrededor. Sobre todo cuando hay series de humor que han ido saliendo por el camino que en realidad son mejores. Zapatero ganó dos veces las elecciones. Todo es posible. Juan Barranco mayoría absoluta. Es un poco Big Bang Theory. Son cosas que pasan. Y luego también hay muchas, digamos que si estás en redes sociales y vas sondeando lo que va saliendo, yo hay veces que no estoy seguro de la relación entre algo que estalla, digamos, en las redes sociales y moviliza todos los comentarios y luego la audiencia real porque, por ejemplo, esta semana se han anunciado en los últimos días remakes en forma de serie de entrenador. La serie de Grifton Nelson de los 80, 90 y luego el Padre Esforzoso es una nueva versión. Y luego yo no estoy seguro de que vayan a funcionar tan bien como da a entender el rendimiento, o sea, lo mediático de esos anuncios, ¿no? Pero este fin de semana también sacaron el tráiler de la serie de Dwayne Johnson que va a hacer para HBO que se llama Ballers y que va a ser un poco como el séquito en Tourash pero en el mundo del deporte y tiene una pinta del tráiler espléndido y eso también, todo el mundo hablando de ella, de ese tráiler que salió por sorpresa el otro día durante días, ¿no? Va a salir este verano. Yo creo que va a molar mucho, ¿eh? Pues está muy bien. Llama la atención que no son las series que los críticos consideran como las mejores. Por cierto, no son The Wire, no son El ala oeste, no son la de Meta. Por cierto, recomendamos en el homenaje a Trifo, que este fin de semana ha hecho Chiqui, ha hecho Cultura, ha hecho Nuria Richard, la entrevista con Paulo Abanet. Me he leído el libro de Paulo Abanet sobre Trifo. Es humilde y una preciosidad sobre las cinco películas de triángulos que hizo Trifo. Era su vida, incluyendo el doble triángulo, en la de Fanny Ardán, en la FAM D'Acoté, La mujer de al lado, que es una de las mejores películas y más tristes que yo he visto en mi vida, pero extraordinaria, como muchas de Trifo, que es muy irregular. Pero el libro, y a ver si era una chica joven, es una cosa exquisita. Parece mentira que se editen libros así. Bueno, Viajes del Corte Inglés. Sí, que no nos olvidemos de que están ya con la operación verano en marcha. Antes del 7 de mayo vamos a tener descuentos de hasta el 5% de nuestra reserva en una tarjeta de regalo del Corte Inglés. 902 400 454 es el número. 902 400 454. Muy bien. El Juego de Tronos Pablo Iglesias acaba de liquidar a Podemos La Rioja. O sea, entre un poco ahorcará Tania, cualquier cosa. Nos vamos a las noticias y ya saben, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!